Señoras y muchas gracias Agrofest, Mario Bravo Odulan Cerveza que es la que estoy tomando Aquí nos despedimos chiquillos No saben el gusto que nos dio verlos Están todos grandes los huevones, las más barbones Ahora creo que de verdad SACRE enero Adoro todos los pets Están todos los con nosotros Ch shaped No importa si de niño de ti abusaron, no importa si de niño no te apoyaron No importa si no tuviste educación, padres a tu lado, alegas rechazo, reclamas trabajo Pero al final sabes que eres solo un alcohol Así es el orden del caos, así es el destino, es aceptado Tu acción es imperdonable, el daño causado, inexcusable Si en mi poder estuviera la decisión, tus sesos volaría Tu cuerpo quemaría Con tus anglias te paga, tu dolor de obligación Con tus anglias te paga, siente mi odio Tu cuerpo Derechos humanos, de amas y pura mierda Pedófilo, violador, asesino, perdonado por un líder cobarde Muerte 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 Con tus anglias te paga, tu dolor de obligación Con tus anglias te paga, siente mi odio Muerte Muerte ¡Gracias! 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 Con tus alas de espada Siente mi odio ¡Fuego! ¡Al GOOOOOOOL! Mire que muchas gracias, de verdad, muy amable. Sentimiento AgroFest, que nunca muera. Gracias por ver el video.